Yo creo que había que analizar qué nos conviene más, meter o avanzar con más alumbrado público. Voy a hacer un ejemplo muy claro, posiblemente de tener 10 lámparas de una calidad baja, por no decirlo de mala calidad, o meter 6 lámparas de buena calidad, un poco más caras, pero que te van a brindar el servicio por más tiempo. No tiene caso que metamos 10 lámparas que sean de un material muy barato o que no tenga calidad, y de acuerdo a esto, a lo mejor a los 3 meses estemos cambiando el alumbrado público nuevamente, y nosotros como presidente de Comunidad tengamos una observación por parte del órgano de fiscalización, porque el órgano de fiscalización te va a chicar y va a decir, aquí acabas de poner en tal mes una lámpara y de nuevo en este año estás volviendo a ponerla ahí mismo, tendríamos problemas, nos acarriéramos problemas como presidentes de Comunidad, y de la misma forma se vería el avance retroactivo. Entonces prácticamente yo siento, o varios presidentes tenemos la opinión de que analicemos la posibilidad de meter unas lámparas de mejor calidad, y aunque sean un poco más caras, espero que nos sirvan y tengamos un servicio a nuestra comunidad de mejor calidad y que nos tengan más tiempo. Se está manejando con todas las comunidades porque se empadronaron las constructoras o las que están registradas prácticamente para poder proveer el alumbrado público a todas las comunidades del municipio. Entonces si tú quieres adquirir lámparas de buena calidad con otros proveedores no lo puedes porque están empadronados y tienes que ajustar al precio que ya está pactado. Estamos hablando de una lámpara nueva de 800 pesos, nomás a considerar 800 pesos qué tipo de lámpara sería. Y estamos hablando de toda la lámpara, lo que sería el foco, el balastro, la fotocelda, nomás el puro balastro nuevo vale 800 pesos casi prácticamente, 700 y fracción, a diferencia de que si metemos un balastro reconstruido entonces tenemos un problema de ahí porque puedes cubrir con la cuota de los 800 pesos, pero por cuánto tiempo te va a servir este servicio. Entonces de una vez lo nuevo siempre va a ser nuevo y tendrás una calidad mejor para los ciudadanos. Pues nada más decirle a la ciudadanía que estamos trabajando para ellos y para brindarles los mejores servicios que podamos en nuestro municipio ya que gracias a ellos estamos aquí representándolos y nuestro trabajo y deberes es velar por los intereses de la ciudadanía.